hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube mis amigos como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar este hot wheels este hot wheels es el 57 jeep fc y bueno amigos me gustó bastante este modelo vean qué bonito es al parecer es un nuevo modelo de este 2023 que ya se nos está yendo y bueno amigos pues acá tenemos este jeep ahora que está muy padre desde que lo vi este publicado lo me gustó y bueno y sin querer este fiel centro comercial me lo encontré y bueno pues lo compramos y ya lo tenemos lo tenemos para mostrarlo aquí en el canal acá podemos observarlo 57 jeep fc pues ahí está amigos que les parece pues bien amigos pues qué les parece y lo abrimos vamos a abrir este vehículo para observarlo detenidamente observar todos sus detalles que tiene bueno amigos nos vamos a abrirlo pues amigos ya que ya tenemos el coche este baja blazer es un de la línea baja blazer el 6 de 10 acá lo podemos observar el 6 de 10 y bueno amigos vamos a observar este auto vean que tiene su llantita de refacción me gustó bastante esto las luces que tiene acá adelante y pues está bonito es un jeep vean qué bonito está el color también muy bonito el azul tenemos uno parecido un color verde parecido pero es de matchbox vean los rines plateados la base es de color negro y es plástico que tiene amigos hecho en malasia 57 jeep fc es del 2023 ahí se ve de mattel y bueno amigos pues aquí tenemos este jeep 57 jeep pues qué les parece amigos está padre no muy bonito a mí me gustó bastante bueno amigos pues acá ya lo tenemos para mostrarlo en el canal abismo bueno amigos si eres nuevo suscríbete a este canal este estamos presentando muchas figuras y bueno amigos pues acá ya tenemos este 57 jeep fc bueno amigos pues suscríbete y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo esto fue el canal abismo hasta luego chao paz en la bonito y